La razón por la que había que modelar es que todos los puntos que teníamos eran sesgados. Y cuando empezamos a tener los datos de las aves, nos resultó útil que había tremendos huecos, que estaban muy completos, y que si no desarrollábamos métodos para extrapolar, nunca íbamos a llegar con niegos. Porque capaz que la carretera que iban a pasar está exactamente aquí, en medio de estos dos nubes de puntos. Entonces, si la carretera la fueron a pasar por acá, pues sí había algunos datos, ¿no? Pero si la carretera iba a pasar por acá, no teníamos nada que decir. Y eso era un verdadero problema. Cuando empezamos a jugar, comenzaron a salir resultados. A cierta resolución gruesa, el gobierno federal de México estaba encantado. Estábamos dando resultados. Por ejemplo, esta distribución de lo que destacó Torra Serrana, sirvió entonces para decretar una nueva área protegida en la Sierra de Chihuahua. Sin embargo, empezamos a notar problemas. Fíjense que hasta este punto, estábamos ya haciendo modelos, sin más que tener los datos y un álbum. En ese momento, nuestras ideas sobre lo que estábamos haciendo eran realmente vagas. No sé si estabas aquí de acuerdo con el código. Le metí a uno datos por un lado y datos por otro. Y salió un mapa de colores muy bonito. Y vamos con los computadores que les mostraban el mapa y se encantaba. Porque lo habíamos hecho en la computadora. En la supercomputadora en San Diego, por internet, en el área de colores. Les gustaba. Pero, empezamos a notar varias cosas. En primer lugar, esto de trabajar en el centro de supercomputadores de San Diego era bastante latoso y era bastante impractico. Porque no podía uno manipular las cosas muy bien. Por ejemplo, una vez que estábamos tratando de interpretar el resultado, no podíamos y no podíamos y no entendíamos lo que salió hasta que hablábamos a San Diego y resulta que habían etiquetado inequivocadamente las capas. Lo que era lluvia le había puesto temperatura y lo que era temperatura le había puesto lluvia. Entonces, pues claro, la interpretación estaba muy difícil. Pero para eso había que llamar a David, ¿verdad? A San Diego y era una verdadera pesadilla. La otra cosa es que en aquí de época éramos muy genuos, todavía más de lo que somos ahora. Y hacíamos una sola réplica del modelo. Y Gart hace un reshoffling escocástico allá adentro, ¿no? Entonces, cada cuarta o quinta o sexta predicción era una basura completa. Y algunas salían muy bienes, pero otras salían fatal. Y eso decía, no, ¿por qué estáis viendo esto tan feo? Y era difícil de reflexionar el grano. Y sobre todo, hacían una cosa que en aquí de época se llamaba sobre predecir. ¿Qué sobre predecir eso? Que si yo modelo a esta mariposa, esta zona y en todo el sentido del mundo. Incluso esta, porque aquí hay una subespecie de esto muy cercana. Pero aquí en la mariposa jamás en la que ha estado seguro que nunca jamás ha estado. Aquí nunca ha estado e incluso aquí en Dubósquez. Entonces, esto se llamaba sobre predicción. Y todo el mundo odiaba la sobre predicción. O sea, no es que Gart no se va a hablar de sobre predicción. Íbamos a las reuniones y todo el debate sobre la sobre predicción. Y la gente empezó a buscar, por lo mejor, software. Grims, GAMS, Random Forest, Maxent. Software que no sobre predecir. Entonces, lo que se estábamos haciendo era buscar una solución tecnológica a lo que es un problema conceptual. No tiene que ver tecnología, no tiene que ver software. No tiene que ver con lo que está en nuestras cabezas. ¿Qué quiere decir sobre predecir? ¿Sobre predecir qué? La verdadera buena pregunta es, es una sobre predicción de qué. ¿Qué es lo que está modelando Gart? ¿O qué está modelando Pioquín? ¿O qué está modelando Domain? ¿O qué está modelando cualquiera de los otros alimentos? ¿Estamos predeciendo quién? ¿El área de distribución? El área de distribución es un concepto complicado. Lo voy a estar desarrollando a lo largo de la economía mayor. Tal vez estaba modelando el área de distribución. ¿Pero qué es el área de distribución? Entonces, vamos a la literatura inmediatamente. ¿Qué dice la literatura? ¿Qué es el área de distribución? Entonces, vamos a un clásico. A report. Y lo mejor dice, el área de distribución son las sombras producidas en la pantalla geográfica por los taxa. Para estudiarnos, necesito no estudiar fantasmas. ¡Wow! Y si lo piensa uno muy bien, se uno cuenta que en realidad, a lo mejor no es nada sonoso, porque en efecto, es una especie, una especie es un concepto. Una especie es un concepto. ¿Quién ha visto el área de distribución de una especie? Y nadie nunca ha visto el área de distribución de una especie. No es como una hoja de papel. Está en la pegada de mis manos. Una especie no existe, solo están nuestras cabezas. Entonces, cuando estamos hablando del área de distribución del concepto, pues tenemos que precisar muchas posiciones, ¿no? Y no las habíamos precisado hasta ese momento. Entonces, la situación, yo me sentía, pues, como este señor que está allí, tratando de agarrar fantasmas de una manera... Mientras tanto, nosotros estábamos haciendo estas cosas y pensando, pero el gobierno, como México, seguía preguntar y preguntar, ¿dónde irías? Entonces, por ejemplo, ahora que se había dado por introducir cosas al país, bombos terrestres, que es un polinizador que viene de Israel, pues decían, a ver, lo queremos introducir. ¿Hay problemas? Entonces, nosotros fuimos a la literatura y hacíamos un modelo y veíamos que bombos terrestres, que es de origen del Medio Oriente, tiene un... bueno, es una especie que ha sido reportada como invasora múltiples veces. Se han documentado casos en los que ha excluido a los polinizadores locales. Entonces, es justo que la vayan a traer, ¿no? Sin alacardín, es una especie milagrosa. Había un industrial en México, es una especie como de alcataste, que sirve para producir fibra. Es una especie tremendamente invasora. Se escapa de todos los lugares, de un área reproducido, y le gustan los primas meditabrancos. Entonces, nosotros hemos hablado de bombos terrestres, y se van a Camino Cruz, o Cactoblastis Cactorum, o Tavanis Racimosa, muchísimas que mandaban del Departamento de Agricultura, sobre todo de la Secretaría de Agricultura. Entonces, nos dimos cuenta que eso de la sobrepredicción en realidad no era exacta de sobrepredicción. Aquí está el área original de Cactoblastis Cactorum, y aquí está una cosa donde Cactoblastis Cactorum no está todavía, pero es evidente, porque esta es la superficie climática parecida a la del norte de Argentina, es evidente que Cactoblastis Cactorum probablemente se va a encontrar muy a gusto en esta zona. Entonces, resulta que ya no es sobrepredicción. Lo que estás viendo es una cosa, es el área potencial de la especie, ¿no? Para estas especies introducidas lo que era interesante era la parte de la sobrepredicción. No nos interesaba modelar a Cactoblastis Cactorum en Argentina, nos interesaba ver qué zonas de México podían ser probablemente favorables a este pecho. Entonces, ahí fue algo muy interesante y me acuerdo muy bien porque estábamos en Tavanillo en el norte. Creo que entró en Kansas y un poco de repente nos dimos como a lo que pasó a este señor que estaba buscando al cubo o a la cuarta o a la séptima o a la quinta o finalmente le cae el 20 que es acuadrado, ¿no? Tuvimos un momento eureka en el que nos dimos cuenta que tal vez lo que estábamos era modelar en nichos, no áreas de distribución. La gente se refiere a ellas como modelación de áreas de distribución. De hecho, ese es el término que sobre todo la escuela europea utiliza de manera fundamentalista ese término. Tal vez no son modelos de áreas de distribución, tal vez son modelos de hechos. Entonces, cuando ese 20 nos cayó, nos hizo en México, no sé qué hizo el término en otras partes de América Latina, te cayó el 20 cuando fue el tiempo. Tuviste tu momento eureka, nos dimos cuenta que estábamos modelando nichos. Entonces, la pregunta inmediata es ¿qué es un nicho? Entonces, va uno a la literatura y encuentra frases como estas. La mayor parte de los ecólogos estarán de acuerdo con que nichos es un concepto central de la ecología, aunque no sepamos exactamente qué significa. Entonces, las áreas eran fantasmas proyectadas en una campaña, ¿no? Y los nichos no sabemos lo que significa. Entonces, esto era un desastre y yo me sentía como los alquimistas aquellos tratando de encontrar la piedra filosofal. Pero también era muy interesante y fue una fase de lo más divertida para nosotros porque estábamos haciendo algo que era de importancia práctica, que no entendíamos bien cómo funcionaba, pero ya estábamos viendo cuáles eran el par de conceptos que estaban subyaciendo a lo que estábamos haciendo, que era el concepto de lucha y el concepto de área. No los teníamos definidos, pero ya se veía que por ahí iba la cosa. Queríamos saber todos los temas de la institución que han hecho y cómo se relaciona. Pero además, con cierto tipo de restricciones que nos hacían muy diferentes de decir, si hubiéramos estado en la academia, yo en la academia no trabajaba para acá, no trabajaba para el gobierno. Entonces, tenía que ser de una manera que hubieran algoritmos y datos que permitieran responder, dar respuestas que le pudieran explicar a un diputado o a un ministro y que pudieran usarse para hacer legislación, para hacer presupuestos y para dar o negar permisos. Es completamente diferente de cuando está uno en la academia. En la academia uno puede realmente soltarse y especular de una manera muy libre y no necesariamente importa si lo que se está haciendo es muy práctico o no. Las consecuencias son personales, me explicaron el artículo o no, me van a correr del sistema que son investigadores o no, son personales. Cuando está uno en el gobierno es muy difícil, tienen que hacer las cosas de una manera que sean útiles y que sean cooperativas y que además las pueda o no presentar lo mismo a diputados que a una organización con un buen hotel como Greenpeace o a los representantes de una compañía internacional como Simón Santo. Entonces, ya voy a entrar ahora sí, después de esta introducción, ya voy a entrar ahora sí a la cuestión de los nichos. El problema de los nichos, espero que varios de ustedes entiendan la estación ya se preguntó a la persona no, la señora pero hay demasiados sabores de los nichos y muchos no le gustan a nadie. Hay sabores como la mojo que a nadie le gustan. ¿Cuál es el primer concepto de nicho? Bueno, hay uno anterior pero el primero que además se deduce de la lectura del artículo no de la definición porque en él no decidió en ningún momento el primer nicho. Pero si leo viendo cómo se usa el concepto se me cuenta que se refiere a los detenimientos que tiene una especie para estar en algún lugar. Para que en él en el nicho es una cosa muy geográfica y tenía que ver con las combinaciones de cuestiones climáticas y de hábitat que le permitían a ciertas especies estar presentes en ciertas situaciones. el paper clásico el paper clásico tiene varios pero es el paper clásico donde hace la ecología de este pacarito de California en Russia y se refiere a hacer un análisis jerárquico climas ávidas y luego hasta las cuestiones puntuales de la visita a esta. Es un artículo mucho muy bonito de historia natural clásica. Y allí aparecen las primeras ideas de nicho como algo relacionado con los lugares y las necesidades y los requerimientos de la especie. Mientras tanto en el Reino Unido Elton inventó otro concepto completamente diferente y le puso la misma palabra. Es algo que en ecología se hace regularmente. Inventamos siete u ocho diferentes conceptos que ponemos en el mismo término. Y entonces luego arrancamos con la interpretación. Elton consideró más bien los efectos de la especie sobre la comunidad. En el primer caso son los requerimientos de la especie para vivir en un lugar y aquí son los efectos de la especie en otros. Y está orientada a comunidades. Es como que el papel de la especie en la comunidad. Y él usó la famosa frase que uno debería poner referirse a un animal o a una planta como se refiere en un pueblo en Inglaterra y le dicen Terencobos es vicar y todo no sabe lo que hace ese personaje. Ese es un vicar en inglés del siglo XVIII pintado como cariños. ¿Y el cristiano? ¿Y el cristiano inglés? El vicario y cura de la parroquia. Cura de la parroquia. Luego pasa y se me va y el cura pues ya sabes qué hace. Si no quieres saber qué son las que hagan pero o el carnicero sabes lo que hace o el carpintero. Igual acá si ves un depredador grande pues sabes más o menos lo que hace en la comunidad. Si es un herívoro etcétera. Pero fíjense que es un concepto completamente diferente del otro. No más que el que se llama Micho también. Y después está Ochison que inventó el concepto multidimensional del espacio del nicho. Ochison inventó un montón de cosas y me voy a estar repitiendo. Inventó la idea del nicho fundamental. Tranquilo. Quítala, quítala, quítala. Inventó la idea del nicho realizado. Inventó la idea de los filotopos que son la relación entre el nicho y la distribución a nivel muy local. Esto fue en 1957 en su famoso paper que publicó los Corp Harbour Simpursion. Y después en 1978 inventó otra idea que es muy interesante que es separar las variables en diferentes estilos. De todo esto lo voy a elaborar un poquito más en unos minutos. de todos. Gracias.